Música Arranca Fitur, la feria de turismo más importante de Europa, ha dado esta mañana el pistoletazo de salida a cuatro jornadas en las que todos los pueblos, ciudades, provincias y comunidades autónomas muestran sus encantos y propuestas para abrirse al mercado nacional e internacional en la que es la primera edición totalmente normal hasta los años de la pandemia. La comitiva granadina ha entrado fuerte en esta edición número 46 de Fitur, exponiendo en su stand las maravillas gastronómicas, culturales y monumentales de cara a atraer a más turistas, sobre todo extranjeros. Cuatro días en el que todas las instituciones se unen por el bien de vender lo mejor posible en nuestra tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya saben que PTV Granada les va a traer las mejores imágenes y momentos de esta feria internacional de turismo en la que hoy han estado presentes los reyes de España que han sido recibidos en el pabellón de Andalucía por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, junto a varios alcaldes de municipios de la provincia y las empresas más importantes del sector turístico de la comunidad autónoma. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. El Ayuntamiento de Granada impulsa una campaña de concienciación sobre el correcto uso de 8.000 papeleras existentes en la ciudad, tras decretar que ha crecido el número de incidencias negativas. Con motivo de la celebración de Fitur, el alcalde del municipio de Peligros ha llevado consigo las firmas recogidas de los vecinos para exigir al Gobierno Central y de la Junta una solución al paso por la GR30, que tan peligrosa es para viandantes y ciclistas. El fuerte temporal de frío y lluvias que comenzó ayer ha obligado a cortar distintos tramos de carretera en la zona de Uijar Sierra y la Alpujarra, además de dejar más de 15 centímetros de nieve en la estación de Sierra Nevada. Pues como les hemos mostrado en nuestra portada, esta mañana ha arrancado en Madrid la 46ª edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo que cada año reúne en la capital a miles de personas con un objetivo en común, mostrar los atractivos de su tierra para crear vínculos con empresas y turistas de diversos lugares del mundo. Por la importancia de este evento para el devenir económico de toda la provincia de Granada, una importante comitiva institucional se ha desplazado hasta Madrid para mostrar el potencial de pueblos y ciudades granadinas. En el recinto de IFEMA está nuestro compañero Fernando Arguelles que ha seguido detenidamente todo lo que ha dado de sí esta jornada inaugural de esta nueva edición de Fitur. Buenas noches, Toni Nogueras, un saludo desde Madrid. Ha sido un día intenso el que se ha vivido hoy en el recinto ferial de IFEMA. La inauguración de Fitur ha llevado a los Reyes de España hasta el pabellón dedicado a Andalucía y delante precisamente del stand de Granada se ha inaugurado una edición muy especial de la Feria Internacional del Turismo. Unos días en los que van a ir pasando por el stand de la provincia de Granada numerosos municipios para dar a conocer lo mejor que tienen con un objetivo común, captar cada vez más turistas para la provincia. Granada ha llevado esta mañana en la Feria Internacional del Turismo Fitur su belleza patrimonial, su cultura artística y su gastronomía singular con diferentes programas y proyectos que ofrecen el encanto de la capital granadina. Durante la primera jornada de esta feria turística, la ciudad de Granada ha reivindicado con la presentación en Madrid del programa Sacromonte Escultura la riqueza de la tradición artística del Sacromonte a través de una propuesta cultural específica que pretende dotar al barrio de una amplia oferta de actividades y trasladar al resto de la ciudad las experiencias artísticas y culturales que desprenden del propio barrio. Desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Granada aseguran que es un proyecto que se inició en el último semestre de 2022 con la realización de una serie de acciones culturales, entre otras, conseguir el reconocimiento de la Zambra como patrimonio inmaterial de la humanidad. También hoy se ha mostrado uno de los proyectos turísticos más singulares y exclusivos que sólo se pueden dar en una ciudad como Granada. Se trata de Mírame, Red de Miradores de Granada, una iniciativa que se propone para que los visitantes de la ciudad contemplen la capital desde un total de 40 puntos diferentes o 40 miradores con perspectivas únicas. El proyecto forma parte del Plan de Turismo de Grandes Ciudades y tiene como objetivo diversificar la oferta cultural y turística de la ciudad a través de ocho rutas diferentes que permiten recorrer algunos de los enclaves con más encanto de Granada. Otra de las propuestas de Granada para Fitur ha sido una nueva edición del Certamen Gastro Rock. El evento se ha exhibido en la Sala Xoco de Madrid con una apuesta culinaria de los restaurantes María de la O y Al Punto y Coma junto al talento musical de la banda Amigas y la veteranía de José Antonio García. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha mostrado satisfecho con el éxito de esta apuesta singular por dar a conocer a profesionales del sector, dos de los grandes atractivos de Granada y poder mostrar al mundo el potencial que tiene la capital granadina a la hora de atraer turistas. Y en la costa tropical granadina, la localidad protagonista ha sido Torrenueva. El delegado de Turismo, Cultura y Deporte, Fernando Egea, junto al alcalde de Torrenueva, Plácido Lara, han presentado el vídeo promocional de la senda litoral y la pasarela colgante, una singular infraestructura que se ha abierto recientemente y que se ha convertido en un referente turístico de Torrenueva y toda la costa tropical. El vídeo proyectado hoy en IFEMA muestra el acondicionamiento y adecuación del sendero que accede desde el casco urbano de Torrenueva Costa hasta la playa de La Joya, una infraestructura turística única en el Mediterráneo que tiene una gran belleza paisajística en la zona. Muchas gracias, Fernando, y a todo el equipo de PTV Granada que está en Madrid para contarnos todo lo que va a pasar estos días por IFEMA. Eso ocurría en la primera jornada de Fitur, una cita que ha contado con la presencia de Su Majestad en los Reyes para su inauguración y que en el caso del pabellón dedicado a Andalucía ha tenido también al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, como principal protagonista. No sin problemas ha llegado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, a la edición número 46 de Fitur para encabezar la presentación del pabellón de Andalucía en IFEMA. El temporal que está azotando al país obligó a detenerse durante dos horas al AVE en el que el presidente se dirigía hasta Madrid. Ya en el recinto y junto a Su Majestad en los Reyes de España, Juanma Moreno ha señalado que tras un año 2022 en el que el turismo andaluz se ha recuperado de los efectos de la pandemia, este nuevo año que comienza debe ser el del despegue del sector y se batan así todos los récords de visitantes a la comunidad autónoma. Este es un año, tengo que decir, que es la primera buena noticia que tenemos en el día de hoy, que estamos en un año de despegue, un año de consolidación del turismo en Andalucía después de las enormes turbulencias y las enormes situaciones críticas que hemos padecido con la pandemia. Somos un destino seguro en el que se puede confiar y lo digo y siempre lo digo, se puede confiar y nunca va a defraudar a aquel que quiera venir a visitarnos. Moreno ha asistido junto al consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, a la inauguración del pabellón de Andalucía en Fitur que cuenta con 5.300 metros cuadrados que reúnen las esencias de esta tierra y de sus ocho provincias y donde se van a poder encontrar todas las razones para elegir a esta comunidad como destino turístico por su cultura, su arte, su patrimonio, sus paisajes, deporte, ocio y un sinfín de actividades y de recursos inagotables que descubren sus miles de versiones. Allí ha asegurado que este optimismo está basado en el análisis de los expertos y es que las previsiones más negativas para este ejercicio hablan de que se alcanzarán los 32,7 millones de visitantes, una cifra que podría situarse por encima de los 33, superando en cualquier caso los resultados del 2019. El presidente andaluz, que ha incidido en que estos datos suponen el mayor crecimiento del empleo en hostelería del país y el mayor registrado entre todos los demás sectores de la economía andaluza, ha resaltado el trabajo titánico que han realizado por mantener el pulso y la actividad a las empresas turísticas en unos años que han sido muy duros. Para concluir, Juanma Moreno ha animado a todos a descubrir y visitar Andalucía, a venir al sur del sur y disfrutar de sus playas, de su clima, de su gastronomía, de su gente y de todo lo bueno que Andalucía tiene. Pese a que toda la actualidad parece estar en Madrid, tenemos que volver para hablar en la capital y contarles que esta mañana el concejal de mantenimiento del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, ha presentado la nueva campaña de concienciación ciudadana sobre el uso de las papeleras. Junto a esta noticia repasamos otras de interés de la Crónica Municipal en el día de hoy. El concejal de Medio Ambiente y Mantenimiento en el consistorio granadino, Jacobo Calvo, ha presentado la campaña para concienciar a los granadinos y visitantes sobre la importancia de utilizar correctamente las papeleras que hay repartidas por toda la ciudad. El Edil ha apuntado que durante el año 2022 se registraron hasta 62 reclamaciones por el uso incorrecto de las papeleras a modo de contenedor. Según ha recargado Jacobo Calvo, el mal uso de las papeleras, tipificado en la Ordenanza Municipal de Limpieza con sanciones que oscilan entre los 150 y 750, ha provocado un total de 32 sanciones en el pasado año, a la vez que se mantienen por parte de Inagra un esfuerzo de cuatro equipos para la recogida y limpieza de papeleras y las denominadas soleras en toda la ciudad. Hoy también ha sido día de presentaciones en el consistorio de la capital. En esta ocasión ha sido la del apoyo hacia el diseñador granadino Antonio Gutiérrez, que participará en la vigésima octava edición de la Semana Internacional de la Moda Flamenca, Simov, que del 26 al 29 de enero se va a celebrar en Sevilla. Raquel Ruth, que ha presidido el acto, ha subrayado que la trayectoria y obra de Antonio Gutiérrez refleja la situación actual de los creadores granadinos, que forman parte de nuestra cultura y que la llevan más allá de nuestra tierra, donde tiene un reconocimiento y prestigio internacional. Por su parte, desde el Partido Popular ha denunciado la parálisis del gobierno de Francisco Cuenca en lo que respecta a los presupuestos del año 2023, que según el portavoz de los populares, Luis Gutiérrez, es un tema que urge para la estabilidad de la ciudad. Gutiérrez ha criticado la forma en la que se redactaron los del año 2022 y ha señalado que desde el gobierno local se están lanzando cifras disparatadas hacia la población con tal de conseguir votos, de cara a los comicios del mes de mayo. Abrimos ahora la página para las noticias de la provincia de Hernada, marchándonos hasta la zona norte del área metropolitana, concretamente hasta la localidad de Puliana. Así es que allí recientemente se ha aprobado un nuevo reglamento de productividad para lograr mayores beneficios y ahorros económicos en distintos sectores. La localidad metropolitana de Pulianas ha aprobado el nuevo reglamento de productividad en el ayuntamiento de la localidad, tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF. Un documento que regula los complementos de productividad del personal que trabaja en la institución pulianera según un comunicado del consistorio. Con este nuevo reglamento se evaluará el trabajo de los funcionarios de tal manera que se incentivará la buena atención a la ciudadanía, la aceleración en la tramitación de expedientes o la eliminación de la burocracia. El objetivo del acuerdo es mejorar la relación de esta administración a través de su personal con los ciudadanos. Un nuevo paso dado junto a los sindicatos de la institución, lo que reafirma el compromiso del regidor respecto a estos representantes de los trabajadores. Ahora nos marchamos hasta Peligros, porque su alcalde ha llevado hasta Madrid las firmas que se han recogido en el municipio para exigir al Gobierno central que ejecute pasarelas peatonales y parabicicletas sobre la autovía GR30 para cruzar entre Peligros y Albolote, un espacio cruzado a diario por decenas de personas. Desde hace ya unos cuantos meses el Ayuntamiento de Peligros viene intensificando este tipo de reclamaciones. El alcalde de Peligros ha depositado en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana las firmas recogidas para exigir al Gobierno que ejecute pasarelas peatonales y parabicicletas sobre la autovía GR30 para cruzar entre Peligros y Albolote. Además de entregar las firmas, Roberto García se ha reunido con la Dirección General de Carreteras que ha confirmado que está trabajando en el proyecto. Según el alcalde de Peligros, hay muchas buenas sensaciones, pudiendo ser las pasarelas una realidad incluso el próximo año. Roberto García ha depositado en la sede del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana un total de 1.157 firmas que los vecinos del municipio han dado para apoyar la reivindicación del Ayuntamiento. Se pretende así acabar con la situación de peligro que se vive cada día cuando decenas de personas cruzan andando sobre la autovía entre Monteluz y Juncaril y entre la vía Reina Sofía de Peligros y Juncaril. Un equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Peligros inició la campaña el pasado mes de febrero manifestándose en uno de los puentes en la que colgaron una pancarta con la inscripción Pasarelas peatonales ya, nos estamos jugando la vida. Ya anteriormente, el alcalde de Peligros había trasladado esta reclamación a los diputados nacionales de dos formaciones políticas que integran el Gobierno de Madrid, el PSOE y Unidas Podemos. El objetivo, que el Ministerio titular de la autovía se haga cargo de la construcción de dos pasarelas peatonales y para bicicletas que conecten Peligros y Albolote. Decenas de vecinos de Peligros cruzan diariamente la A44 a través de los pasos existentes destinados al tráfico rodado con un arcén de un metro escaso y con seis ramales de conexión y varias glorietas. Atraviesan estos pasos poniendo en riesgo su vida para trabajar en el polígono Juncaril o para llegar a la parada de metro. Los fines de semana, los jóvenes hacen uso de este medio hasta bien entrada a la madrugada. Arrancamos la información deportiva del día de hoy con la actualidad de Granada Club de Fútbol que sigue trabajando de cara al próximo compromiso leguero en casa ante la Unión Deportiva Eviza. Choque engañoso para los de Paco López que siguen sin poder trabajar con el 100% de su plantilla y empieza a preocupar el estado de salud del máximo goleador del equipo de cara al sábado. Mirto Uzuni aún no se ha recuperado de su molestia tras el partido del Levante y eso complica la papeleta del entrenador del cuadro nazarí que tendrá que probar con algún que otro jugador que ocupe su puesto y que ojalá le dé al equipo la regularidad en casa con el gol. Mientras tanto, los fichajes y salidas siguen dando vueltas. Por un lado, la salida de Matías Arezzo sigue estancada y no evoluciona. Mientras que las negociaciones por Weisman no avanzan tampoco debido al continuo tira y afloja entre los dos clubes por ver cómo cerrar las cifras de la cesión con opción de compra. Con este tema, en el candelero se baraja el nombre de otro jugador del equipo puzelano. Según el periodista Ángel García, el nombre de Mikael Malsa se ha puesto también sobre la mesa de negociaciones. El centrocampista francés internacional con Martinica podría ser una de las piezas que busca Paco López para cimentar un centro del campo que no para de sufrir bajas cada semana. Además, el técnico valenciano conoce muy bien a Malsa, que militó en las filas del Levante en la etapa de López por allí. Algo que ha hecho acelerar dichas negociaciones. Pese a todas las especulaciones de las últimas semanas, la afición comienza a pedir movimientos urgentemente antes de una nueva salida fuera de casa. Y nos vamos ahora con la actualidad del COVID en Granada, que también está pasando por un momento delicado y este fin de semana recibe en el Palacio Municipal de los Deportes a uno de sus rivales directos en la lucha por la permanencia, el Básquet Girona. Mientras se sigue a la espera de noticias en relación con Endoye, el club ha informado que Luke May viaja hasta los Estados Unidos para hacer una evaluación de su lesión de rodilla. Recuerden que esta se produjo en el tendón rotuliano durante el partido que enfrentó al cuadro rojinegro frente al Real Betis. El alapivo norteamericano parecía estar cerca de volver. Incluso se habló de la opción de que este llegara a la cita frente a Girona, pero parece que no se quieren arriesgar y por eso el jugador ha querido ver a sus médicos de confianza en los Estados Unidos y poner así una fecha oficial de regreso a los entrenamientos y a los partidos. May sería un gran fichaje para encarar la parte más importante de la temporada. Y nos subimos ahora hasta la estación de Sierra Nevada porque allí más de 3.500 niños y niñas se beneficiarán del programa Un Día de Esquí de la Diputación Provincial de Granada. Desde el pasado 12 de enero suben a la estación de Sierra Nevada los primeros grupos de esta iniciativa que está orientada a centros escolares de municipios con menos de 20.000 habitantes. La Delegación de Deportes de la Diputación de Granada y Cetursa ponen en marcha la campaña de Esquí 2023 para promocionar la práctica del deporte entre vecinos de municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes. El 12 de enero suben al macizo de Sierra Nevada los primeros grupos de esta campaña que podrán participar en varias modalidades del deporte pensadas para los diferentes grupos de población especialmente para niños y personas con alguna discapacidad. En esta temporada se ofertan tres modalidades a precios asequibles para que puedan disfrutar del deporte blanco todo aquel que lo desee ya sea en grupo, de forma individual y también con la posibilidad de esquí adaptado para personas que así lo requieran. Desde el 12 de enero y hasta el 21 de abril los centros escolares de la provincia pueden acceder al programa Un Día de Esquí Snaup Diputación abierto a 74 grupos de 50 personas. Para ello deben presentar la solicitud a través de sus respectivos ayuntamientos. La oferta incluye el servicio de forfeit, picnic, alquiler de material y profesores especializados. Hasta la fecha han confirmado ya grupos con un total de 3.510 participantes repartidos además por toda la provincia de Granada. Son municipios menores de 20.000 habitantes como Gójar, Galera, Cuevas del Campo, Villanueva Mesía, Jun, Ujíjar, Orjiva, Los Guájares, Padul, El Valle, Huescar, Cuyar, Cuadix o Peligros. También se suman otros municipios más de toda la provincia. La cuota por participantes de 60 euros y se pueden presentar solicitudes hasta contemplar los turnos ofertados. Por otra parte el programa Esquí Individual Entre Semana es una actividad disponible para un día de lunes a viernes y dirigido a aquellas personas que ya saben esquiar. Contempla forfeit, menú express, alquiler de material y acceso a aparcamiento para un vehículo por el precio único de 58 euros. La tercera modalidad es la de esquí adaptado, que ofrece material adaptado a personas con alguna discapacidad. A través de las diferentes modalidades, más de 4.000 participantes de la provincia van a tener la oportunidad de beneficiarse de esta campaña que crece en volumen año tras año. Y la verdad que esta actividad propuesta por la Diputación de Granada parece que tiene unos días complicados y es que fíjese en estas imágenes que nos han llegado hoy desde Sierra Nevada tras las intensas bajadas de temperaturas que se han notado en toda la provincia y especialmente en la estación de esquí. Hasta 15 centímetros de nieve ha dejado el temporal de frío y lluvias que se produjeron en el día de ayer mientras que en otros puntos de la provincia se ha tenido que cortar carreteras. Por ejemplo, en la zona de la Alpujarra o en la de Huejar Sierra. Este temporal nos ha dejado unas imágenes tan bonitas como frioleras. Ahora vamos a conocer lo que nos depara el tiempo en la jornada de mañana. La jornada del jueves estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados salvo nubes bajas matinales en las sierras orientales aumentando intervalos nubosos al final del día en el interior. Habrá temperaturas mínimas en descenso con heladas en el interior y máximas en ascenso. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 9 grados en la zona de la capital, 7 en Baza, mientras que en Loja llegarán hasta los 10. En la costa tropical lo harán hasta los 17. En Vegas del Genil las máximas registrarán 1 grado. En cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los menos 5, menos 2 en Loja y en Baza bajarán hasta menos 4. Motril no bajará de los 5. En Vegas del Genil, sin embargo, las mínimas alcanzarán los menos 3 grados. Tendremos vientos de componente oeste con intervalos de variables en las horas centrales del día arreciando al final del día en el litoral. Y hoy queremos hablarles en Página Cultural de la Recuperación, que ha hecho la Universidad de Granada del Río el gran mural de Juan Vida, que estuvo en el techo histórico del cine Aliatar. Ahora este se ha colocado en el techo del Salón de Actos del Complejo Administrativo Triunfo, frente al Hospital Real, sede del Rectorado de la Universidad de Granada. El mural era presentado hace tan solo unos días. ¡Gracias! 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 Presentamos hoy a la comunidad universitaria y a la sociedad cómo ha quedado la restauración e instalación del mural El Río de Juan Vida. Como saben, desde el momento en que tuvimos conocimiento de la situación en que se encontraban, nos pusimos en contacto con él para mostrarle el interés de la universidad. Nos hemos unido a una colaboración público-privada que permite que una creación artística de esta envergadura pueda ser disfrutada por toda la sociedad. Para mí, para mi familia de toda la vida, la universidad es el estamento más importante de cualquier sitio donde lo pongan. Y entonces que lo mantenga, que lo haya hecho suyo y que se haya invertido tiempo, dinero y talento en preservarlo y que esté aquí, por supuesto, que para mí es una pasada. El buscarle un emplazamiento en la universidad era un reto y yo creo que hemos logrado conseguir el mejor emplazamiento posible porque, como decía la rectora, encaja perfectamente en dimensión, en visibilidad, hasta en la propia temática, porque hay hasta guiños que podrían decirse que los hubiera hecho el pintor para la Universidad de Granada. Es increíble y realmente estamos encantados y ojalá que esta sea la ubicación definitiva durante los siglos de los siglos porque estamos encantados con la verdad, con el resultado y agradecerle a la universidad todo lo que han hecho, que sabemos que han hecho un esfuerzo tremendo para que esto sea una realidad. Para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos con música de nuestra tierra. Se trata de los granadinos Exilio a Plutón, que acaban de presentar su nuevo disco. El primer single del mismo se llama No hay vuelta atrás y el disco comienza el viaje. Con este vídeo del grupo recientemente estrenado nos despedimos por hoy. Estamos en el inicio de un fuerte temporal que va a hacer que las temperaturas sigan en descenso durante los próximos días. Carreteras, puertos de montaña y varios puntos de la provincia son complicados de transitar durante las próximas semanas, durante los próximos días. Sobre todo tengan precaución, abríguense y tengan cuidado con usar mucho la calefacción, que las temperaturas bajan, pero la factura no. Estas han sido las principales noticias de Granada y su área metropolitana a 18 de enero del año 2023. Que pasen un buen día. Que pasen un buen día. Todo vuelve cuando vuelves Ya no puedo ser La lluvia de tu haber Ya no puede ser Tendremos que fingir Este es el final Ya no hay vuelta atrás La distancia me hace volver La distancia me hace volver Los caminos se separan La distancia me hace No recuerdo No recuerdo A dónde iba La distancia me hace La distancia me hace volver No recuerdo No recuerdo